Para resolver este tipo de ecuaciones tenemos que despejar x y para ello el número 2 que está aquí multiplicando tiene que trasladarse para el otro lado a dividir, o sea a la parte de abajo. Entonces esto es igual a 8 entre 2, 4. Ahora el exponente cuando es 2 siempre pasa para el otro lado como raíz cuadrada. Así. Y siempre que este exponente sea par acá se coloca más, menos. Raíz cuadrada de 4 ¿cuánto es? A ver, dos números iguales y positivos que multiplicados tiene 4. 2 por 2 es 4, por eso su raíz cuadrada es 2. Así que tenemos dos respuestas, la primera respuesta con el signo más y la otra respuesta con el signo menos. Listo. En las pantallas finales hay más ejemplos de este y otros tipos. Aprovecha. Gracias. Gracias.